La Navidad es la mejor época del año. Es el tiempo de fortalecer la unidad en nuestras familias. En Durango estamos viviendo tiempos de armonía, de trabajo y esperanza. Convive junto a los tuyos y disfrútalos. Es la oportunidad para que el mañana sea mejor. Que la paz, la salud, el amor y la prosperidad toquen a tu puerta esta Navidad y se queden contigo todo el año. ¡Felicidades! ¡Felicidades!